¿Qué hay? Una de ellas, la inauguración de una plaza que vamos a estar conociendo desde ahora de la mano de Cami. ¿Estamos contigo, Bella? Así es, chicos. Hola nuevamente. Bueno, a partir de mañana, a las 17 horas, se va a inaugurar la plaza Las Pioneras. Es por eso que estamos con Ana y con Cecilia, que son integrantes de la Asamblea de los Colectivos Feministas, para que nos cuenten un poquito cómo llevaron a cabo este trabajo, cómo surge la idea, primero que nada. Bueno, buenos días para todos, para todas. En diciembre del 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano de la Intendencia nos convoca a muchos colectivos feministas a participar en la idea de lo que sería el primer espacio feminista en Uruguay. Y bueno, de ahí en adelante, nos agrupamos en una asamblea de uso cívico. Y bueno, estamos a horas de un día exactamente de la inauguración. ¿Cuál es la idea de un proyecto así, el objetivo? Bueno, a nosotros, los colectivos, siempre nos surge como la necesidad de tener un espacio para poder trabajar juntas. Esto se realizó una licitación que lo ganó un proyecto. Cuando vinimos a conocer el proyecto, nos dimos cuenta de lo importante que era la transformación y la movilidad que podía llegar a tener este espacio. El colectivo, en realidad, la asamblea va a estar gestionando las dos casas que están más atrás y vamos a estar realizando seminarios, asambleas, cursos. Es la necesidad de tener un espacio para poder trabajar juntas todos los colectivos. Yo les preguntaba si se va a ver así mañana. Bueno, obviamente están terminando y todavía tienen bastantes horas de trabajo. Decimos mañana y parece que ya, pero todavía estamos en el comienzo del día y mañana recién inauguran a las 17 horas. ¿Si va a haber bancos, si va a haber juegos? No, en realidad esto es un espacio que, aunque algunos le dicen plaza, es un espacio público y en realidad tiene la movilidad de que cada uno de los usuarios pueda tener la libertad para poder hacer lo que quiera. Atrás nuestro, en realidad, va a estar un guardaultos donde va a haber sillas y distintos mobiliarios para que cada uno vaya, lo pida y pueda usar la plaza en plena libertad y como quiera. Fue mucha gente la que hizo que este trabajo fuera posible. ¿Quiénes fueron los que formaron parte de estos colectivos que ya participaron y los que participarán en un futuro? Bueno, la asamblea es conformada por seis colectivos. Cotidiano Mujer, Colectivo Habitadas, Encuentro Feministas Diversas, Colectiva Elefante y Fundación Plemu. Esos seis colectivos... ¿Cómo? Las puñaditos, me olvidaba de las puñaditos. Bueno, esos seis colectivos nos conformamos en una asamblea y en realidad el mes que viene va a ser la primera asamblea a partir de la inauguración en la casa y la idea es que se sigan sumando colectivos feministas que tengan interés de ponerle vida a este espacio, ponerle vida a las casas y llenarlas de proyectos. Bueno, y mañana por fin entonces se estará llevando a cabo la inauguración de este espacio en Agraciada, entre Aguilar y Luna, como me comentaban hace un ratito y estamos viendo acá en este momento que están terminando de trabajar, pero queremos saber qué va a ser parte de esta fiesta, qué va a estar pasando mañana. Bien, mañana comenzarán a las 17 horas, va a haber circo y telas para niños y niñas, también va a estar Garage Gourmet con emprendimientos de mujeres, va a estar también espectáculos artísticos, va a estar La Melaza, Rosana Tadell, Falta y Resto, Elia Almic, también va a haber un video mapping con KB Trust, y también va a haber un sector de E que va a ser un bordado subversivo también, y las invitamos a todas también para hacer las pancartas para marchar el domingo 8 de marzo a las 18 horas en Plaza Libertad. Seguro que mañana va a ser una jornada súper linda, entonces, en este espacio que ha llevado muchos meses, no trabajar para lograrlo. Muchísimos meses, y en realidad para todos los colectivos es un orgullo tener un espacio de trabajo en común para todas las feministas de este país, y bueno, también invitamos a todas las vecinas y a los vecinos, a todas las familias que se quieran acercar mañana a partir de las 17 horas, vamos a estar con mucho movimiento y felices de que nos hayan dado un lugar a todas nosotras. Felicitaciones por el trabajo, y bueno, mañana será el día, entonces, donde todos podrán conocer lo que hicieron. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, seguimos con ustedes y los invitamos a todos a que vengan mañana, que la verdad es un espacio divino, enorme, y en el centro de Montevideo como para que puedan acercarse todos. Buenísimo, Camilo. Sí, realmente, muy buena propuesta de este espacio multifuncional, además, ¿no? Bueno, ¿eh? Qué lindo que quedó. Sí, quedó divino, además, viste que nos dijeron que no íbamos a poner bancos, ni juegos, ni nada, porque la idea es que se pueda realizar cualquier tipo de actividad, las que quieran, pueden ser lo que quieran, de encuentros, de ferias, recitales, lo que quieras, realmente está buenísimo. ¿Qué tenés ahí, Coquín? Tengo... Mi Humanity. Ah, para mí. Tenemos un compañero, ¿no?